Solo faltan 18 días para las fiestas patrias y los magallánicos ya se preparan para celebrar este 18 de septiembre XL. Es por ello que fuimos a preguntarle a la gente qué es lo que significa esta fecha tan especial para ellos y las tradiciones que más disfrutan. Ah bueno, lo típico, las empanadas y el mote con huesillo, eso es infaltable. ¿Cuál es su favorito? El mote con huesillo. No falla. Amar a mi patria y amar las costumbres de los chilenos, o sea, la cueca, los juegos típicos, estar en familia, celebrar en familia. Aunque yo celebro poco en familia porque soy funcionario de Fuerza Armada. Sí o sí, un día tenemos que juntarnos con mi familia a todos. Así que esa es como la costumbre y obviamente comer las comidas típicas, empanadas, anticuchos, sí o sí, cualquiera de esos días. ¿Y asistir a las fondas o salir a carreter? Salir a carreter, sí, tres días, ya tengo reservadas las entradas. Terremoto y harta empanada, harta empanadas y que sean bien jugosas las empanadas. Sí, sí. En el lugar tuvimos el agrado de encontrarnos con los flamantes campeones de cueca infantil regional, que en las próximas horas partirán a Iquique para representar a la región en una competencia nacional. Para mí, la cueca, primero que todo, uno si quiere bailar cueca, le va a salir la cueca. Y yo bailo con el corazón, la cueca es mi pasión y yo voy en el grupo de nuestra pasión. Yo aprendí a bailar cueca a los cuatro años y este baile me encanta. Yo lo bailaría todo el tiempo que sea y eso es muy importante para mí. Solo quedan dos días para dar inicio al mes de la patria y con él, hundirnos en el contagiable espíritu patrio y las famosas costumbres chilenas.